Amigos de Noticel, hoy comenzamos la mañana con un temblor de magnitud 3.7 en el mar Caribe al sureste de Guánica. Este tuvo una profundidad de 8 millas e intensidad 5 en Guánica y hoy se ha sumado otro día caluroso y brumoso. La calidad de aire está insalubre para personas con condiciones de salud respiratoria o grupos sensitivos como se les conocen. Polvo del Sahara se extiende a través de todo el Atlántico más concentración en el área del Caribe, pero al menos ya veremos una disminución entre domingo y lunes. Estará presente, pero las concentraciones irán disminuyendo para comenzar la semana entrante. De hecho, el patrón seco que hemos tenido se tornará en uno más lluvioso, sobre todo en horas de la tarde desde el domingo y toda la semana entrante por la presencia de inestabilidad y una vaguada que se acerca. De hecho, entre miércoles a viernes de la próxima semana será más pronunciada la acumulación de lluvias, así que estaremos pendientes a cómo evolucionan las condiciones del tiempo. En el mar, el pronóstico es de olas entre 1 a 5 pies. En general está bueno para la playa. Aproveche este fin de semana. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.